¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están? Un saludo gigante para todos y para todas. Espero que estén super regate contra bien y vamos a lo que vamos. Capítulo 14 creo. 14. Bueno, yo la mente. Ahí no va, así que me van a perdonar si no es el capítulo 14. Pero sí, creo que el capítulo 14 de Nexomon. Ya, sabemos que tenemos un fucking huevo de Tailand entre manos y ahora nos dijeron que fuéramos hacia Ignitia que está al este. Supongo que en este momento, como no veo las personas que estaban aquí antes tapando el paso, se habrá habilitado la side quest del viejo este que me tiene que dar mi premio por darle las nexotrampas que necesitaba. Supongo. Así que vamos a dar el primer paso a Ignitia en 3, 2, 1, nos fuimos. ¡Uh! Ok, ojo, ojo, aquí hay que pelear. Hay que pelear con gente. Así que vamos para allá. A ver, equipo. Sí, yo a Trickley de primero porque hay que le pelearlo. Miren que está el 19, todo el resto está el 20, salvo Nacho que está el 18. Y que también le puse ahí unos núcleos de experiencia. Así que vamos, a muerte. A muerte contra lo que se nos aparezca. Cuidado chicos, los fantasmas deberían ser lo que menos te preocupes de un lugar como este. ¿No me crees? Déjame mostrarte lo que es una auténtica amenaza. Y nena, aunque te parezcas a Sakura, yo te voy a dar trasera por Detroit. ¡Uh! Ojo. Ojo al fantasmita. A ver. Muro de roca. Vamos a mejorar nuestra defensa. Ya de ya. Vamos a ir con cortina de roca. ¡No, idiota! Sí, sí, se lo pegue. Se lo pegue. Lo dejo frágil. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Lo dejo frágil. Eh... Rockknife. Cambia de Nexomon. Bien me parece. Rockknife. ¿Quién estamos citando? 10 no efectivo. Vamos a cambiar de Nexomon nosotros también. Es un tipo psíquico. Ya sabemos quién le da tras tras por Detroit a los psíquicos. Patito. Patito, dale duro a ese Nexomon. Que tiene un parecido entre que... ¿Cómo se llama? La Nexomon. La Nexomon. Ahora le digo en la Nexomon. La Pokémon que es un pastelito y el Liquidon. Una buena así. Eh... Danza de hojas a muerte. Toma. 30. Pero 30 bien puestos. Para semillas y para tu casa. Y para tu casa. Es que patito es una cosa que no se puede creer. Otro psíquico. Ok. Va la semilla. No le pegan nada. Patito. Alto murallón. Va la semilla también. Y va tu house. Y... Eh... Creo que también te va a ir a tomar por culo. Va la semilla. Uh... Que va dos. Que va dos. Atento. Voy a cambiar de Nexomon. Voy a ir con Tresclick. Para que Tresclick de dé el golpe final. Y subir así un poco más su nivel. Eh... Rockknife. Y para tu casa. Para tu casita. O igual, patito. Ojo. Ojo como ganan niveles, patito. Ojo como ganan niveles. ¡Oh! No eres malo. Hace que antes de luego te ves esa insignia del gremio. Sí. Ten cuidado por aquí. Hay cosas que deberías evitar. Ok. Ya verás a que me refiero. Si sigues esperando por aquí. En serio. Bueno. ¿Por qué me meten miedo así? Espérense. Vamos a... Vamos a esperar por aquí. Nada. Nada por aquí. Por acá abajo. ¡Oh! Mocha salvaje. ¡Uh! Este Nexomon no lo tengo. Podría tratar de darle Tractat por derroya. Cortina de roca. Bien, 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 bien. Tresclick. Cortina de roca. Queda cuatro ps. Me enfermo. Cuidado. Tengo Nexotrampa Fantasma 76. Bueno, la cantidad de Nexotrampa que tengo en este momento... Poco se habla. Poco se habla. Captúrate por favor a la primera. ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! Luego, increíble que con una Nexotrampa de su tipo... Y subiendo el total del rango de captura, 53%, no lo capture. Impresionante. Impresionante. B, B, X, Y, 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 A, A. Captura tres. Sí, ahora sí. Estaba bueno ya. Estaba buenarde. Buenarde. Ya, captura tres. Rifa. Ya sé qué nombre lo voy a poner. Apodo. Me lo habían encargado, así que se lo coloco ya de ya. Ya de ya. Se va a llamar... León. León. Por el león. Ahí está. Listo. Al almacén. Y, aunque me gustaría utilizarte en algún momento, ojalá que no suceda, porque significa que haya... Han derrotado a todos... ¡Uh! Ahí está el viejo. Sí. Significa que derrotaron a todos mis equipos. Y eso no me gustaría que suceda. Ahí está el viejo. Y, además, hay una chica para... Esperen, 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 esperen. Una poción bien, me parece. Me parece. ¡Vamos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mi propio Nexomon! Vamos, muéstrame cómo luchar. Esto será muy divertido. ¡Ah, qué bonito! Ver a alguien con su primer Nexomon. ¡Vamos a destruirlo! ¡Hijo de puta, Coco! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Esa hermosura! ¿Quién es? A ver, esperen. Tipo normal, yo no me fío. Yo no me fío. Nacho, vamos. Tipo normal, yo no me fío de nada. No afectivo. ¡Uh! Creí que me podía desmotivar. Ese ataque te desmotiva. Cuidado. ¡Bomba Sai! Ahí está. Lo que quita a Bomba Sai, yo loco. Pero a los normales. A los normales les quita mucho Bomba Sai. Y fue bueno. Fue bueno. ¡Para tu casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imposible como puede ser! Pero, men, estás recién empezando. ¡Esto es horrible! ¡Los Nexomon son horribles! ¡Odio esto! ¡Toda esta recompensa por todas tus molestias! ¡Bro, en serio! ¡Ya! ¡Me dio un potenciador de experiencia! Bueno, eso me viene, pero espectacular. ¡Voy de vuelta a la mansión de Lisa! ¡Ja, Nexomon! No es para todos. Lo siento, bro. No es para todos. Al menos hemos conseguido buenas cosas. Deberíamos hacer más aventuras. Pero, por supuesto. A ver, equipo. Podría ponerle... A ver, un potenciador. Déjenme ver. No, no está aquí. Entonces, en mi inventario... Debe estar ese potenciador. Ahí está. A ver. Tener este objeto en tu inventario hace que tu enemigo te dé un 3% más de experiencia. Este efecto es acumulativo. ¡Ojo! Un 3% más de experiencia. No es mucho, pero tampoco me quejo. Todo lo que ayuda a levelear, porque les juro que en este juego son horas de leveleo. ¡Horas! Estoy intentando construir un equipo solo de Nexomon Fantasma. La forma más simple de hacerlo es tener montones de Nexotrampas Fantasma. Si te sabe alguno, puedo ofrecerle a alguna de mis otras en esa Campa de Elementales. ¿Qué te parece? A ver. ¡Uh! Me pide 4 y me da de toda esa. Sí, acepto. Acepto. Tengo muchos Nexomon Fantasma así que me... ¡Perfecto! Gracias a este un paso más cerca de mi enseñado al tipo Fantasma. Ni siquiera me importa que sea un equipo desequilibrado. O sea, no me importa que sea guay. ¿Ok? Guay del Paraguay. Bien por ti. ¡Ey! Aquí hay mucha... ¡Uh! Hay mucha gente con la que luchar. Vamos a darle tras tras por Detroit. ¿Me está aceptando de salir de estos bosques? Me temo que no puedo dejar que Adas hizo un acuerdo con el árbol parlante. Debo mantener aquí atrapados a cuantos fumadores pueda. ¡Oh! ¡Ojo el árbol parlante! ¡Ojito! Ok. A ver. A ver. Backlade, ven aquí. Te necesito. A ver. Ocho. No efectivo. Bien. Me vale. Aliento llama. Ahí está. ¡Ojo! ¡Qué rápido! ¡Ojo! ¡Qué rápida esa cosa! Ahí está. Aliento llama de nuevo. A tu casa. Psíquico. Vamos, patito. Vamos, patito. Vamos, patito. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah! Cambió por otro psíquico. Me vale madre. Danza hoja. Ahí está. Y para tu casa. Va la semilla. Nos vemos. Nos vemos que te vaya bonito. Danza hoja para ti. La delante familia. Bien ahí. Y fuiste bueno. Va la semilla. ¡Ojo! Que patito queda casi sin energía. Ahí está. Ahí está. Nos vemos que te vaya bonito. Patito sube el 21. No es malo. No es malo. ¡Ah! ¡No! No puedo dejar que te marches. El árbol parlante no me conceda mis deseos si no cumplo con parte del trato. ¡Ojo! Vamos a ocupar algo del inventario porque de verdad... A ver. Solo revivir. Poción máxima. Eter máximo para el patito. Que estaba para el... Para el Lolic. Y veamos. ¡Ojo! ¡Ojo! Está bastante buenardo. A ver. A quién se lo ponemos. Se lo voy a poner al Capi. Se lo voy a poner al Capi. Porque el Capi es el que nerfea. Y si me lo nerfean, no me vale. No me vale para nada. Esperen, esperen, esperen. Vamos por acá otro. Ah, no, no puedo pasar por aquí. Pero por acá. Ah, ¿y qué hay acá? Ah, aquí hay un tronco para bajar. Ya, lo acabo de ver. Sorry mi ceguera. Pero que ustedes saben que soy así. Vamos por aquí arriba. Este quiere negociar. ¿Qué tienes, bro? Un árbol parlante muy desagradable. Me ha dado algunos objetos bastante buenos. Son útiles. Pero no me preocupa que estén malditos. ¿Sabes qué? Voy a hacerme de ellos. No te pediré mucho cambio. Te lo prometo. A ver. Una salsa secreta y una valla perfecta. 250. No, ¿cómo que? No me va a pedir mucho cambio. Claro que me estás pidiendo mucho cambio, bro. Lo siento. No, 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 no. Mucho, demasiado. Muy caro. Mucho, muy caro, bro. No, no. No haría ese trato ni de coña. Oh, me metí aquí sin querer. Este no lo tengo, pero es que me da un poco me. Me da un poco me. Capi, por favor, a tomar por culín. A tomar por culín. Racha. Bien ahí. Cuidado que me envenena. No me hace efectivo. Racha. Racha y para tu casa. Bien ahí, Capi. Un crack. Uy, ¿cómo se baja? Mira, yo no vi delante esa esquila, pero no me va a dar toda la vuelta. Quiero seguir avanzando. Ok, ¿aquí me puedo curar? Sí, aquí me puedo curar y eso es bueno. Y eso es bueno. Se va, ¿no? Creo que he escuchado hablar de tus aventuras. Es bueno verte por aquí y tómate tu tiempo. Eh, ojo. No estamos haciendo connotados. Eh, no hay muchos tomadores por este campamento. No puedo decir que los cortes. Yo no elegiría estar aquí tampoco. Pero el deber llama. Ok, aquí hay algo. 40 moneditas. No es malo. Vamos a curar, chicos. Gracias, bro. Tú que me cuentas. Hay una consola de almacenamiento en una tienda por ahí abajo. ¿Es conveniente ser un nomador del gremio? Sí, sí, lo sé. Lo sé, bro. Ahí está la esquina de interpretar. Y aquí está la consola de almacenamiento. Y voy a ver si hay una quest. Al parecer no. No hay quest aquí. No voy a cambiar equipo Pokémon. O sea, el equipo en Exxon por ahora no lo voy a cambiar. Así que me. Sigamos hacia abajo entonces. Sigamos hacia Bajardo. ¿Hacia Bajardo? No voy a buscar esa esquirla. Que delante no la vi porque soy inviuto. Vean, ¿en serio? ¿Por dónde se accede a ese lugar? Espera, espera, espera. ¿Hay alguna forma de acceder a este lugar? Al parecer no. No veo ningún modo de subir o bajar hacia donde está esa esquirla. ¿Me? ¿Me? ¿What? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, qué hermoso esto! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¡Hey, mira aquí! Ese debe ser el camino al desierto. La entrada ya tiene que estar por ahí cerca. Y si lo hubiéramos encontrado en un santuario elemental ahí, podríamos crear nuestro propio huevo de Tyran. ¿Sabías que el gremio tiene un gran puesto en el desierto? Deberíamos comprobarlo en algún momento. Ok, bro. Ok, bro. ¿Me queda claro? A ver, aquí hay gente con pinta de saber mucho. Trabajo para el Distrito de Investigación del Gremio. Nuestra última invención, el núcleo, requiere de muchas esquirlas alimentales. Desafortunadamente, las mejores esquirlas vienen de la Teria. Y esos tipos no son muy simpáticos. Ok. ¿Vos un domador del gremio? Entonces yo no pasaría mucho tiempo en el desierto. Si un lateriano te ve, se volverá loco. No sé cuál es su problema con el gremio. Ok, ya me queda claro que, ojo, los laterianos nos tienen cierta tirria a los del gremio. Ojo, me queda súper claro. Ok. Por aquí deben haber, no, Nexomon, supongo, creo. Quiero ver, primero, antes de ponerme a capturar Nexomon o lo que sea. ¿Cómo entro a hablar? ¡Oh! ¡Uh! Que hay que me ir a enfrentar con esa cosa. ¿Cómo subo donde está esa chica? No puedo por aquí. No puedo hacer nada aquí tampoco. ¡WTF! ¿En algún momento tendré algo para volar o saltar muy alto? Que alguien me lo diga en los comentarios, es que ya está jugando este juego y va más adelantado que yo. Porque, de verdad, estoy así como... ¿WTF? Bueno, meh. Meh. Vamos para abajo. No sé en qué momento podré... Ey, con este tipo sí voy a poder pelear. Hay esquilas de piedra. Asumo que este tipo debe tener un equipo tirado a la roca o al fuego. Una mente atribulada, o sea, aquí, ¿qué ocurre, chico? Sí, vivimos en un mundo que muere, pero tiene las herramientas para cambiar eso, ¿sabes? ¡Oh, men! ¿Qué hombre sabe? Los Nexomonas, sí. Pueden hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Vamos, déjame mostrarte el milagro de los Nexomonas, ¿ok? ¡Bro! ¿Qué? Eso es eso, espere, espere, espere. Yo no me arriesgo, voy a la segura, patito. Ven, aquí. Pero sí, sí, sí. What the fuck? Lanza de hojas. Vamos. Le pega, pero ojo. Lanza de hojas de nuevo. Cambia de Nexomon. Voy a ir con balas de semillas, no voy a sacar toda mi resistencia. Uh, what the fuck? Ahí está. Queda un PS, ¿en serio? ¿En serio queda? No, ese chingido sería un vecino. Ok, aquí cambio Nexomon. Capi, ven para acá. Capi, ven para acá. Veamos. Racha. Vamos con Racha de nuevo. Bien ahí, bien Capi, bien Capi, bien Capi. Racha. Y a tomar por culo. Ojito. Racha. Y también a tomar por culo. Y este, Racha también. Y a tomar por culo. Bien Capi, bien. Rematándolos a todos como corresponde. Qué cosa maravillosa. Nunca había visto en un Nexomon tan perfectamente sincronizado con su domador. Te espera la grandeza, Sebas. Ya lo verás si sigues avanzando. Uh, bro. Gracias por tus buenos deseos. Ojo, espérense, espérense. Voy a buscar esa cosa que está ahí. Duncan. Por aquí no había nada. No. Supongo que deben haber drones Nexomon aquí. Vamos a echar una mirada. Vamos a echar una mirada. A ver qué hay. Oh, qué lindo. Qué lindo es eso. A ver. Este parece ser la evolución de uno que vi por ahí. Es de tipo normal. Voy a ir entonces con Nacho. Y vamos a intentar capturarlo. Le damos bombas ahí. Le pega 27. Cuidado, que si le pego otra bombas ahí me lo podría echar. A dañazo nomás. Ahí está. A dañazo de nuevo. Voy a intentar dormirlo. Una vez más. Céndulo. Bien, lo duermo. Lo duermo. Vamos a capturarlo entonces. Con una Nexo Rampa normal. X, Y, A, A, B, B, A, B. Cambiamos. Captúrate, bra. Bien. Bien, 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 bien. Captura 3. Vamos a ponerle al tiro un apodo. Ya sé cómo se va a llamar. Se va a llamar Bania. Bania te lo lleva ahí. Y gracias por apoyar el canal, de verdad, Bani. Bacán que te haya gustado la serie. Y bacán que hayas llegado a ver los videos. Así que, al almacén. Pero está bastante bonito. Está bastante bonito. Vámonos para abajo. A ver qué pillamos. Uh, ¿qué hace ese tipo ahí? Pensa. Bien, 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 bien. Esquirlitas. Bro, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasó? Uh, esto es lo peor. Hey, ¿estás bien? Un Tyrant. Me ha envenenado. ¿Hay algo que podamos hacer? No puedo moverme. Tendrán que traerme montones de antiveneno. Unas cinco unidades de antiveneno deberían bastar. Eso no es solo para los Nexomoners. ¿Sé lo que hago? Solo tráeme todo el antiveneno que podáis. Veamos si podemos ayudar a este tipo de Zevax. Aunque no sé cuál es el lugar más cercano donde podamos comprar antiveneno. Ok, quiero antiveneno a muerte. Beto a saber. ¿Para qué lo usan? No sé. Hey, tú has estado entrenando. Tienes que prepararte los Tyrant. Pueden atacar en cualquier momento. Así. Ya. Ella, la Tyrant. Ella. Ah, mira qué lindo. Yo también tengo uno de esos. Toma, aquí está la cosa. Para ti, para la otra familia. No lo dejé con fragilidad. No lo dejé con fragilidad. No logro dejarlo con fragilidad. Ahí está. Ahora sí. Cambia de Nexomon. Bien. Espectacular. Pues yo también voy a cambiar de Nexomon. Voy a ir con Agron. Agua contra agua. Pero Agron es fuerza bruta. Así que... Mira, mira. Me río de tus hielitos. Agua explosiva para ti, para toda tu familia. Se te viene. 23 le pegó el agua explosiva. 23. Toma. 19 para tu casa. Oh. Hablando de... Toma. Corrente para ti, para toda tu familia. Se te viene. Toma, papá. Correntito para ti. A ver, patisito. Puto amo. Oh, no. Me desmotiven. Fuck. Fuck, fuck, fuck. No importa. El capi se la puede. Con los tipos roca. Aquí los tipos viento. No, me desmotila. No, en serio. Rilly Niga. Rilly Niga. Vamos, patito. Vamos, patito. Cuidado, que no te hayan marido. Bien, varias amigas. Cuidado. Cuidado, que está pegando harto esa arañita. Y... Vamos a ir con nuestro inicial. Porque si no... En serio. Rilly Niga. Rilly Niga. Cuidado. Cuidado. Cuidado, que este combate está agritivo. Ok, me pego un crítico no agritivo. Bombasai. Ahí está. 3 nomás. Cuidado. Bombasai de nuevo. 11. Cuidado. Bombasai. Ahí está. 10. Bombasai de nuevo. No me quiso salir. No me quiso salir nunca el crítico. Cuidado. Bombasai. Nos vemos. Vamos a ver. Bombasai de nuevo. 15. Bien, vamos bien. Bien, Nacho. Bien, Nacho. Bombasai. Muy cuidado. Muy cuidado. Ahí está. Bombasai para tu casa. Para tu casa. Ojo. Ojo que este combate estuvo... Fue cosa seria. Este combate se notó el incremento de dificultad. No está mal. Lo siento por la emboscada. Pero así es como actúan los tiras. No juegan limpio. Nunca sabes cuándo se apete de atacar en dosidades. Es duro. Así que mantente fuerte. Hoy. Cabres. Ya no sé ni cómo. Se me pasa el tiempo volando. 21 minutos ya. Y corriendo 22. De capítulo. Lo voy a dejar por aquí. Mañana continúo desde aquí mismo. Para que me acompañen en el camino. Hacia Initia. Voy a ir a curar primero. Voy a ver si capturo otras cosas. Pero voy a... Mañana seguimos desde aquí mismo. Los quiero un montón. Un abrazo gigante para todos. Suscríbanse. Si no están suscritos ya lo saben. Denme su like. Su comentario que me hace muy 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 feliz. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós.